¿Te sientes agotado y sin energías? ¿Sientes que tu calidad de vida ha disminuido? No te preocupes, no eres el único. En este vídeo te presentaré varios consejos para que te sientas mejor. Hola mi gente, bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. La calidad de vida no se trata de tener cosas materiales o de ser perfecto. Se trata de sentirse bien con uno mismo, con su cuerpo y con la vida en general. A veces es necesario hacer cambios difíciles, pero siempre es posible encontrar una forma de mejorar el bienestar y sentirse más feliz y satisfecho. Nuestros días son muy agitados y hasta estresantes, por eso se hace preciso hacer una parada para, por un momento, reflexionar sobre nuestra salud y nuestro bienestar. Una vez que nos sentamos a pensar y evaluamos cómo nos sentimos en nuestro diario vivir, podemos conocer cómo es nuestra calidad de vida. Sobre todo después de echar una ojeada a nuestra salud física y mental. Puedes por ejemplo preguntarte, ¿cuán satisfecho estás con la vida que tienes? Es muy posible que estés satisfecho con tu vida porque has encontrado un balance y te va de maravillas. Lo cual merece un gran aplauso, pero estoy seguro de que para muchos no es así. Sobre todo porque hay un inmenso número de factores que influyen en la calidad de vida. Pero los más determinantes son la falta de sueño, una dieta poco saludable y la falta de ejercicios físicos. Si te incluyes dentro del grupo de personas que se ve afectado, entonces comienza por mejorar tu calidad de vida, tomando medidas encaminadas a cuidar tu salud y tu bienestar. Es importante seguir una alimentación saludable y equilibrada, con una dieta que sea rica en frutas, en verduras, en proteínas y en grasas saludables. Acompañadas de una buena hidratación, por supuesto, porque así proporcionarás a tu cuerpo los nutrientes necesarios y la energía suficiente para prevenir enfermedades, sentirte bien y mantener tu salud. Incorpora a tu vida un régimen diario de actividad física. No es necesario hacer ejercicios intensos, sino simplemente mover el cuerpo con regularidad. Salir a caminar, a nadar, a practicar alguna actividad que te guste. Por ejemplo, bailar. Si estás sobrepeso, entonces busca ayuda profesional para que te acompañe con un régimen combinado de dieta y de ejercicios físicos. Luego verás milagros. En general, al hacer ejercicios regularmente, te va a ayudar a controlar tu peso corporal, a reducir el estrés y además a mejorar tu estado de ánimo. Algo que también puedes incorporar a tu vida y que le funciona a casi todos es comenzar a meditar. Esta es una excelente manera de ayudarse a reducir el estrés. Mejorar la concentración y promover la relajación. Solo necesitas unos minutos al día para sentarte en silencio y concentrarte en tu respiración. Al principio puede parecer difícil, pero con la práctica la meditación puede convertirse en una herramienta poderosa para mejorar el bienestar mental y emocional. Otra cosa que es fundamental para todo ser humano es mantener las relaciones sociales. Mi gente, la conexión social es fundamental para tener una buena calidad de vida. Porque cuando interactuamos con los otros, generalmente mejora nuestro estado de ánimo. Se reduce el estrés y nos sentimos felices. Es importante comunicarse con los amigos, con los familiares y con las personas que compartan nuestros valores y nuestros intereses. Ya que nos brindan apoyo y amor. Nos ayudan a crecer humanamente y a solucionar conflictos o problemas. También puedes incorporarte a algún club o comenzar a recibir clases. Así encontrarás a personas, personas nuevas, afines a ti, con los mismos intereses y sueños. Y disfrutarás de su compañía y viceversa. El desarrollo personal y profesional es otro aspecto importante de la calidad de vida. Ya que nos permite crecer y alcanzar nuestros objetivos y metas en la vida. Por eso, levántate del sillón o de la cama y comienza a establecer objetivos y metas realistas. Cómo desarrollar habilidades y competencias. Y cómo encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto es de gran importancia porque te ayudará a darle propósito y significado a tu vida. Y a la larga, te aportará también mayor satisfacción y felicidad. No te olvides de que tu calidad de vida es importante y de que mereces cuidarte. Si te sientes abrumado o no sabes por dónde empezar, busca ayuda. Habla con un profesional de la salud o con un coach personal que te pueda guiar en el camino hacia una vida más saludable. Así que no esperes más. Empieza hoy mismo a cuidarte y a trabajar en tu calidad de vida. Comienza por establecer límites y prioridades, así como la práctica de la gratitud y la positividad. Las cuales pueden mejorar tu bienestar mental. Recuerda que los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia. No es necesario realizar cambios radicales y extremos en tu vida. En lugar de ello, puedes empezar por hacer pequeños cambios en tu día a día que te ayuden a sentirte mejor. Por ejemplo, puedes comenzar por dormir una hora más cada noche, incorporar una fruta o verdura más en tu dieta diaria o dedicar 30 minutos al día para hacer ejercicios. También es importante tener en cuenta que mejorar tu calidad de vida no se trata solo de mejorar tu salud física, sino también de cuidar de tu salud mental y emocional. Asegúrate de dedicar tiempo para ti, para hacer cosas que disfrutes y te relajen. Y si necesitas inspiración o motivación, no dudes en volver a ver este video o buscar otros recursos que te ayuden a mejorar tu bienestar. Tú puedes lograrlo. Y es todo por el mi gente. La calidad de vida es un objetivo alcanzable para todos, pero requiere de un esfuerzo constante y de una actitud positiva hacia la vida. Gracias por acompañarme. Espero que este video te haya sido útil y que puedas aplicar estos consejos en tu vida diaria. No olvides suscribirte al canal y darle un dedo arriba si te ha gustado. Activa también la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y si tienes algún otro consejo o experiencia que no haya sido expresado aquí y que quieras compartirlo, pues déjanos tu comentario ahí debajo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que tu bienestar me interesa y que te quiero mucho. Un abrazo. Abur. Abur.